Música 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 Do it! ¡Gracias! 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 ¡Denis! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Denis! ¡Oh, Albina! I know you told me you don't like it But you know I dealt with you the nicest Nobody tells you me so righteous Nobody tells me in a crisis And if I get another chance to I will never, never neglect you I only know how to hold your best against you I just hope that it gets to you I hope that you say this through I hope that you say this through What can I say? Please recognize I'm trying baby I've been one, one, one I'm gonna work, 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 work I'm not gonna run, 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 run Don't call me to be hurt, 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 hurt I'm not gonna run, 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 run ¡Gracias! 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 gracias gracias muchas gracias para mi público es mi es mi ¡Gracias! ¡Buo questi! ¡Gracias! ¡Ey, Borkan! ¡Buo,�ian! Oh, ¿vete? ¿Te has escuchado el bolso? No. ¿Dónde está la búsqueda? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!